El transporte en las ciudades afecta de forma muy notable a la calidad del aire debido a la emisión de contaminantes. Ello se traduce no sólo en problemas medioambientales sino también sobre la salud humana. Por ello es necesario encontrar una solución a este problema que a largo plazo puede tener consecuencias muy negativas. En muchos países se han tomado medidas a corto plazo para reducir los elevados niveles de contaminación que padecen. Así países como España, Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal han abordado restricciones en la circulación de vehículos por determinadas zonas urbanas y el control y regulación del tipo de antigüedad de dichos vehículos. En todos los casos las diferentes estrategias tienen un objetivo común que es promover una movilidad sostenible que garantice accesibilidad al transporte de personas y mercancías con bajas emisiones de gases contaminantes. Para lograrlo las medidas se centran en dos aspectos fundamentales. El primero, más general, dirigido a desacoplar el crecimiento económico y la movilidad, haciendo hincapié en que la sostenibilidad ambiental tiene impactos positivos sobre la actividad económica y el empleo a medio plazo. El segundo aspecto se centra en reducir las emisiones de dióxido de carbono del sector transporte. Esto último se lograría de dos formas. La primera consiste en fomentar el uso de energías renovables tales como los biocombustibles, coches híbridos y de tracción eléctrica. Y la segunda que se basa en reducir el consumo energético de los vehículos existentes. Para esta última opción, las medidas deben ir dirigidas hacia dos aspectos. Por un lado, la canalización de la demanda hacia modos de transporte más sostenibles. Y por otro, hacia la reducción del consumo de las diferentes formas de transporte. La primera alternativa se centra en el análisis del tipo de transporte que se produce en las ciudades, es decir, el porcentaje de viajeros que usan un modo de transporte u otro para tratar de fomentar los más sostenibles. Para reducir el consumo de energía en cada modo de transporte urbano, no sólo se debería actuar sobre la mejora de su eficiencia energética, sino también sobre el índice de ocupación de los mismos. Como se ha visto, existen diferentes alternativas para tratar de conseguir una movilidad sostenible en las ciudades. Por supuesto, no hay una estrategia única para conseguirlo, sino que deben combinarse diferentes medidas para lograr el objetivo final.